El concurso de diseño está en el aire fue convocado por Aeromexico hace dos años para generar la gráfica del nuevo 787-9 Dreamliner. Tenía que ser un diseño que pudiera representar a México en cualquier lugar. Este diseño de aeroplano es fantástico. Así que cuando llegamos a un aeroplano como este, todos están involucrados y entusiasmados por trabajar en esto. Este aeroplano tenía 19 colores diferentes. No tenemos muchas colores diferentes cuando pintamos los aeroplanes. Este aeroplano fue genial, con todos los personajes y la uniqueness de la livencia. En nuestra cosmogonía prehispánica, la figura de Quetzalcóatl es muy importante. Estamos representando en este avión nuestras raíces culturales con la vanguardia del 787, que es el avión más moderno que hay en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!